Este fin de semana, más de 23.000 actividades culturales, recreativas y deportivas se llevarán a cabo en todo el país, según informó la vicemandataria de la República. 23.000 actividades que se realizan este fin de semana. En todas partes, los altares, los cantos, el olor a incienso, a madroño, son nuestras fiestas sagradas, las fiestas populares, en honor a nuestra fe y a nuestras devociones, en honor a nuestra Madre María. Estamos estrenando los altares en la avenida de Bolívar a Chávez y también hay tantas actividades celebratorias de este diciembre de agradecimiento al Padre y a la Madre de todo, de agradecimiento por la paz. Cantidad de eventos de todo tipo, entre cultura, recreación, deporte, turismo, pasarelas, carnavales, esos conciertos y festejos navideños y luego las promociones también en todas partes. Asimismo, destacó que la plataforma Arte y Moda está lista para celebrar su cuarta edición en el marco del tradicional carnaval de mitos y leyendas en la ciudad de León. Arte y Moda, cuarta edición en León desde la Secretaría de Economía Creativa, cuarta edición León, Arte y Moda, carnaval también de mitos y leyendas. Dos días de arte, de cultura, de tradición en la Plaza Parque Juan José Quezada, 17 diseñadores. Nicaragua diseña en Secretaría de Economía Creativa, 50 modelos, 25 expositores en la feria, emprendimientos en gastronomía, más de 10 y todas las actividades de arte, pintura, música en vivo. En otro ámbito, transmitió el mensaje del pueblo y gobierno de Nicaragua en el contexto del Día Mundial de Solidaridad con el pueblo palestino. Este mensaje reafirmó el compromiso del gobierno con la justicia, la paz y el respaldo a la causa palestina en los foros internacionales. Y este día también, nuestro presidente, mi persona, hemos emitido un nuevo comunicado, un nuevo pronunciamiento en el Día Mundial de Solidaridad con el querido, valiente, noble, inclaudicable pueblo palestino. Nicaragua, nuestra Nicaragua una vez más, y desde todos los tiempos, condena, repudia, rechaza, toda la forma de un prolongado genocidio que a lo largo de los años se ha impuesto sobre ese pueblo de Dios. Nosotros, condenamos, rechazamos, repudiamos y nos unimos al clamor universal para detener el exterminio, la masacre, la brutalidad del gobierno de Israel, que desde prácticas clásicamente fascistas se coordina con sus socios en el mundo para continuar arrebatando los derechos de un pueblo lo que todos reconocemos por su heroísmo, valentía, consecuencia y absoluta determinación de resistir y vencer ese holocausto que nada justifica. Nuestro pueblo, gobierno, nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional, reafirmamos los históricos vínculos de lucha, recordando a nuestro mártir Patricio Arguello Ryan, que defendió hasta su último aliento la causa palestina, que es la causa del mundo justo que estamos empeñados en construir. Tenemos la autoridad moral, como pueblos de este otro mundo, de seguir exigiendo a todos los organismos internacionales acciones urgentes que hagan valer todas las declaraciones, decisiones y acuerdos que a lo largo de estos años de masacre ininterrumpida se han tomado y se continúan tomando frente a la ceguera y sordera de quienes esgrimen el odio y la barbarie como armas incalificables. Que cese ya el asedio a la vida, que nos movilicemos más y más para hacer realidad la paz con seguridad y derecho. Y que viva ese pueblo heroico, valiente, el pueblo de Dios, el pueblo de Palestina. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios.